Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del fin de. Espero que realmente tu fin de sea súper agradable, súper armonioso. Y déjame decirte que para mañana van a estar las lecturas de El Karma, que ya empecé a hacer anoche, pero que han sido súper intensas esta vez. No sé yo por qué, que le está dando a la gente, pero que quedaron unas lecturas intensas. No he podido hacerlas de golpe porque de verdad me estaba quedando sin voz y de hecho mi voz hoy ya parece un poquito de camionero, pero es lo que hay. Hoy me meto el turbo y mañana van a estar esas lecturas. Vamos allá. Scorpio, este fin de semana que se te viene. Scorpio, Sol, Unas, Tendente y Venus. Gracias. Sus pensamientos, hurto, viaje y señorita rica. Pues mira, cambios y cosas. Amor feliz. Mira, ahora te explico. Madre mía, ahora te explico. Madre del amor hermoso. Vamos allá, empezamos. Y ahora te digo. Sus pensamientos. Esto podría ser tú o podría ser una persona que aquí está pensando algo. Está pensando algo, pero yo te digo que esta persona que está pensando algo no piensa ir de cara. O sea, decir las cosas a la cara. ¿Por qué? Porque te ha quedado aquí la energía de hurto, que no tiene por qué ser un robo ni mucho menos. Esto es una energía de conseguir algo con astucia. Conseguir algo o saber algo con astucia. Por ejemplo, no sé qué habrá hecho la fulanita con la que hace mucho tiempo que no hablo. Pues voy a llamar a su amiga. Y mediante, pues la mujer me lo acabará diciendo todo. ¿Vale? Un ejemplo tonto. Pero que aquí hay una persona que una de dos o tú piensas en una persona o alguien piensa en ti. Pero yo voy a decir que si esta es tu situación, puede que el sábado, el mismo sábado, se te presente una oportunidad que tú dejes escapar. Como si es decirle a tu hermano que te devuelva eso que tú le dejaste hace mucho tiempo. ¿Vale? Así que cada uno, por favor, que lo aplique a su situación. Sábado, eclipse. Desde ya, intenta averiguar cómo estás. Háblate de manera sincera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te sientes como tal? Y en el caso de que no sea algo bueno, puedes hacer algo para mejorarlo. Como si es bailar. Lo que sea. Y mañana, eclipse. A esa hora, yo digo que un eclipse y más solar, pedazo eclipse que tenemos. Te van a estar escaneando. Y esto que te escanean es lo que vas a tener durante los siguientes seis meses. Entonces, imagínate, si tú no vibras bien, el eclipse te va a ayudar a arreglar esa situación que, digamos, durante todos esos, o sea, hasta octubre. Y no por el amor de Dios. ¿Vale? No con el amor de Dios. Aquí hay alguien que también, aquí hay alguien que empieza a dudar. Y es normal con el eclipse. Es muy normal. ¿Vale? Porque todo lo que se eclipsa, tú busca en qué casa te cae el signo de Tauro y todo este tipo de cosas. Porque todo lo que se eclipsa, una vez que el eclipse pasa, hace boom. Es como que se multiplica por mil. Busca dónde está en tu carta natal el signo de Tauro. Pero el domingo, que como digo, esto es general, que puede que te esté aplicando todo el mismísimo día. Aquí tenemos las energías de viaje. Las energías de viaje, signo de Scorpio. Esto viene a ser una situación inestable. Yo creo que eres tú. Este domingo es como que vas a estar un poquito escurridizo. Sencillamente como que sí vas a estar recibiendo, no sé, mensajes, whatsapp o lo que sea. Y que te veo como un poquito que no estás muy por la labor, muy queriendo comunicarte. Es como que aquí abriguas algo, te quedas dudando de algo. Yo lo que voy a hacer es estar por mí mismo, por mí solo. Como que vas a escoger, no a aislarte, pero aquello de hoy no me apetece pensar. Voy a cuidarme, voy a... No sé, es una energía de cuidarse, de señorita rica. Esto es tu energía si eres una mujer. Da igual, si eres un chico, pues es la energía de una persona que hay a tu alrededor, que se está viniendo hacia ti súper arreglada, súper, súper bonita, la verdad, como si es tu hermana. Esto es una energía buena. Pero que aquí también te están diciendo cuidado con tu salud y este tipo de cosas, porque el domingo, la verdad, hay mucho grupo. O tú lo que estás haciendo es alejarte un poquito de la gente con el fin de estar bien contigo, en tu casa, con tus energías y tu paz. O sencillamente lo que estás haciendo aquí también para algunos es esforzarte demasiado para hacer algo. Pero lo que tenía después. Amor feliz. Regalo. Matrimonio. Noviazgo. Buena dama y mensaje y buen caballero. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero que aquí las cosas están muy bien. Y también es de esta persona mejor que tú, estás dudando como si es tu hermano. Da igual que tú estás diciendo, hay algo que se me escapa, hay algo que no veo. Aquí la situación va a salir mejor que bien. Si es que todas las cartas que hablan de la buena relación con una persona está aquí. No te quiero ilusionar. Puede que sea un acercamiento con la pareja o que hay alguien que está dando cierta clave. Ahora sí, si tú lo que quieres es conquistar a una persona, no sé por qué me dicen el buen olor. El buen olor, el conquistar, vamos a decir, el seducir por la vista. No le estoy diciendo que estés en bikini dando vueltas. Que puede ser. Pero que estas personas como algo va a ver en ti, como si es una foto que va a decir. Pero va, se le va a correr, ya lo verás, ya lo verás. Y si es la pareja, pues igual, igual a lo que va a ver en ti. Ay, Scorpio. Vamos allá. Que expreses lo que sientes. Que aquí estamos, mucho pensar, mucho pensar, mucho pensar. Pero que luego que aquí nadie está hablando, ¿eh? Aquí hay mucho pensar, pero que nadie está diciendo nada. Si tú ves que hay algo aquí que, vamos a decir, Scorpio, que te inquieta o sencillamente dudas de algo, como he dicho, pues pregúntalo. Y sé que es fácil hablar, pero no te quedes con la duda. Pero que te digo yo que aquí hay una persona que va a suspirar. Vamos allá, Scorpio, con este tarot que se te viene para este fin de semana. Scorpio, Sol, Lunar, Ascendente y Venus. Gracias. El cinco de copas y nueve de oros. El as de espadas y la carta de la torre, pues ya te digo yo. Esto va a estar maravilloso, madre mía. Vamos allá, empezamos con la carta del cinco de copas. Y el cinco de copas no tiene por qué ser una ajía. Ay, qué pena, es verdad. Estamos hablando de cierta decepción. Como si tú, por ejemplo, ibas a quedar con una amiga y de repente te está escribiendo y te dice, no puedo, hoy no voy a poder. Tampoco tiene que ser algo súper guau. Pero que el cinco de copas también es la oportunidad. Aquí hay alguien que piensa cómo cambiar su situación actual, ya que su situación actual con una persona o en una situación o hay que aburrido estoy, no está muy bien. Por lo tanto, como que quiere cambiarlo. Bueno, una carta de nueve de oros, que aquí estamos hablando de cómo es lo que te he dicho. Estás haciendo aquí de las tuyas. Aquí hay alguien que está pensando cómo ganar algo, cómo a ganar algo, una situación, cómo recuperar cierta cosa. El sábado te veo, o a lo mejor desde ya, te veo con unas energías del mago, pero echando chispas. Es como que de repente ese escorpión que ha estado en las oscuras, que digamos, porque es la energía que nacer de escorpio, de escorpio, con el eclipse, ese escorpión dice, uy, salvo, total está todo oscuro. Yo creo que me ha explicado esa astucia tuya. Hay cosas a lo mejor que hace mucho tiempo o veías que no eras capaz de hacer, como por ejemplo, acercarte a una chica y hablarle aquí. Tú sí que lo vas a estar haciendo. Cuidado, aquí tengo algún tipo de pérdida de dinero. En el caso de que vayas a salir, en el caso de que vayas a dejarle un dinero a alguien, no lo vas a ver de vuelta, pero bueno. Cuidado, si vais a salir con alguien, cuidado con tus cosas, no te olvides de nada, repasa tus cosas, no dejes las cosas allá en plan, ahí no va a pasar nada. Cuidado con tus cosas. El viaje, disculpa, con unas de espadas. Aquí hay algo que se está diciendo con total claridad. Aquí hay algo que a lo mejor es una comunicación con una persona, pero tú aquí por fin puedes decir lo que sientes como si es tu hermana, ¿vale? Pero aquí hay una claridad mental increíble. Increíble. Y esto es un cambio. Esto dice un cambio significativo en la relación, en la situación a base de una verdad. Hay mucha gente que es capaz de escuchar la verdad y encajarla también, decirlo. Hay gente que no es capaz. Yo veo que esta verdad o este descubrimiento, porque muchas veces esto es algo que hasta ahora no ha estado muy claro. Aquí se aclara. ¿Aporta dónde? Aporta la energía de la torre. Aporta la energía del cambio total. Aporta una energía de esto es, no sé. Yo te digo que si tú estás conquistando a alguien o quieres, por ejemplo, que se te acerque la pareja. O quieres, yo qué sé, mejorar la relación con tus hijos. O sea, que hay algo por la vista, como si es vamos a pintar, como si es vamos a hacer esto y lo otro. Pero que hay gente que se da cuenta de las cosas mediante, pues, aquello de la gente que si yo no lo veo, no me lo creo. Cada uno es como es, ¿vale? Y como va con este principio por la vida, como que ya decreta todo lo que me vaya a hacer mover, ha de ser visto. ¿Entiendes lo que te digo? Yo creo que sí, Scorpio. Yo creo que sí. Y si hoy no me has entendido, te digo ya que mañana me vas a captar, porque mañana tú vas a estar aquí. El Scorpio más oculto va a estar allí. La carta de Acuario. La carta de Tauro. La carta de Sagitario. La carta de las de Copas. Del Siete de Bastos. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque estas situaciones te están llevando realmente a algo que has deseado, algo que has querido, algo que te hacía ilusión. Aquí se está dando, porque tengo unas ilusiones equilibradas y unas ilusiones que cogen una forma terrenal con la energía de Sagitario. La energía de Sagitario es la reconciliación, es la paciencia, es algo divino. Aquí tengo las energías de algo muy divino, como si es tu camino en esta vida, como si es acercarte a tu deseo. Aquí tengo las energías también de recibir cierto documento, como si es hoy de un edificio, una llamada de un edificio grande, como si es, como te he dicho, como si es el banco. Esto es divino. Realmente esto es divino. Si no es Scorpio. Y así va a ser. Y lo vas a ver. Tú tienes aquí mucha bendición. Tienes mucha bendición. Pero una cosa es quedarse esperando a que la bendición llegue. Y otra cosa es seguirle el rollo, vamos a decirlo así, a todo lo que te está pidiendo el cielo. Y cuando digo eso, estoy hablando de lo que te dice este eclipse. Busca en qué casa te cae el signo de Tauro. Y ahí es donde se está eclipsando algo. Te puede hacer sentir, como he dicho, o realmente puedes perder algo. Como que pierdas, uy, Dios no quiera. Las llaves de casa. Vamos a decirlo, que al fin y al cabo no es tan grave como el bolso. Vamos a decirlo así. O la sensación de que aquí hay algo que se pierde. Pero que aquí no se pierde nada. Aquí no se pierde nada. Que ya lo verás. Si es que es al revés. Si es que es al revés. Eres tú que tienes que ver esta situación con esos ojos de escorpión. Que por lo que sea, es con tu esencia. Vamos a decir, con esa esencia pura de escorpión. Lo vas a ver. Y aquí vas a avanzar. Te digo yo que esto va a cambiarlo todo. Esta ha sido tu lectura, signo de escorpión. Por favor, fluye. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.